Vamos a tener cuenta con el proceder de Manuel por ahí, lo pidieron Y ahorita le vamos a cantar otra vez el corrido a mi compa Nuevecito que se está estrenando por ahí Mi proceder se los diré, soy de los llanos, me llamo Manuel Toco perder para aprender, matan a un hijo y matan por placer Los peperé y pelan sobre, comieron plomo los que no arañé Por solo él, si en el levante, se goda mi soma y restes perder Soy hombre fiel, para el cartel, y tengo el pato para cuanto infiel Ahí me enseñé, junto a Javier, aprende de hombres y así te veré Cayó Javier, y el puesto agarré, somos dos trenes por el mismo riel No quieran ver, cuanto es el poder, ya vi que trenes no tienen de té Paso que dan, es paso de más Mis enemigos, conmigo se van Doy amistad, si hay amistad Porque de frente soy cliente del mal Y hacia afilar, tengo un arsenal También la daga, que trae a un rival Desde el penal, me la hizo llegar Gracias Vicente, presente de más Para tomar, los días se van Corren las bandas, mando traer más Puedo aguantar, siete días no más Dos valores, mire, ando a la mil pa' chambear Sobre lugares, para montar Soy de sombrero, ranchero, ni hablar Hay que esbolear, para arrendar Le hago saber A cualquier animal Dale, pues ahí quedamos compadre Vamos a ver correr de nuevo ahora